entramos en la sala de bienvenida de prom o vr room no sé muy bien cómo se pronunciará la plataforma para conciertos y eventos culturales que se inauguró el martes 10 de enero con concierto con la aplicación todavía en fase alfa yo ayer estuve viendo a tres artistas franceses oa sus avatares mejor dicho puedes interpretar tres temas cada cada uno esta es la sala este es el espejo donde podemos escoger o personalizar nuestro avatar partiendo de diseños del ready player me por esa puerta se accedería pues a los a los conciertos estos son las en el menú aquí tendríamos los eventos que a los que podríamos asistir ahora mismo no hay ninguno en ajustes pues podemos seleccionar la burbuja de privacidad podemos silenciar nuestro micrófono el micrófono de los demás para no escucharlos para escuchar sólo a los artistas y no la gente que tengamos al lado distintas opciones de de volumen poder compartir con las fotos que hacemos del concierto compartir con redes sociales de momento la aplicación está en fase alfa no tiene muchas opciones movimiento libre o por teletransporte una viñeta que no he conseguido desactivar pero bueno pasa pasa nada aquí tenemos el patrocinio de la plataforma de streaming de ser y a continuación os voy a dejar con unos fragmentos de los conciertos a los que asistí ayer con algunos problemas técnicos repito que esto está en versión alfa en steam una alfa cerrada pues la aplicación está en la plata gratuita y también en la tienda de pico para pico neo 3.000 y pico 4 gratuita y esto es todo me despido dejando unos fragmentos de los conciertos esperos que los disfrutéis como yo lo hice adiós a vos es trop show que es trop show pour une ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡ ¡Bien! ¿Qué? Aquí estoy, ahí que se va. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Tú también? ¿Tú también? ¿Tú también? Quiero ver eso. ¿Español? Sí, español. Bonjour, hello, hola. Buenas. Buenas.